A debate. Como es habitual a esta hora aquí en Meganoticias, vámonos a debate con y le doy la bienvenida a Eduardo Antonio Lara Pérez, académico titular de la Academia Mexicana de Pediatría y director general de la Fraternidad Médica por la Salud AC Médicos Unidos por México. Y también nos acompaña el diputado Héctor Jaime del Partido Acción Nacional, académico emérito de la Academia Mexicana de Cirugía y académico titular de la Academia Nacional de Medicina. Gracias Eduardo, gracias Héctor por estar con nosotros. Un placer Alberto, muchas gracias. Saludos a Eduardo. Buenas tardes, un gusto Héctor, saludos. Héctor, ¿qué tanto sabemos del COVID? ¿Qué tanto sabemos del COVID por el asunto de que fuimos tomando decisiones? Y hablo como la humanidad en general, fuimos tomando decisiones conforme íbamos viendo la gravedad del COVID-19. Y entonces, primero vamos contigo, vamos contigo Eduardo. Entonces, ¿qué tanto ya sabemos del COVID? ¿Nos tenemos que poner vacuna de refuerzo? ¿Cada cuándo? De la influenza sabemos que es cada año, pero, ¿y del COVID-19? ¿Qué opinas Eduardo? Bueno, yo creo que México ha ido un poco atrasado con sus acciones con respecto a lo que se tiene que hacer. Si bien funcionaron las vacunas en diciembre del 2020 a cuenta gota, cosa que fue difícil, pero se normalizó posteriormente. Durante ese tiempo se han creado unas nuevas variantes de la vacuna inicial o de la cepa inicial de Wuhan. Actualmente, la posibilidad de contagio sigue presente, sobre todo en las personas vulnerables con comorbilidades y niños que no se han vacunado, pero ya no con la cepa inicial, con la cepa de Wuhan, sino que ahora está circulando la cepa de Omicron y específicamente Erics, que es en las nuevas vacunas autorizadas por la OMS, ya tienen esas cepas y causan inmunidad para ese tipo de cepas. Así como la influenza que tiene que ser una vacuna actualizada año con año y porque son las cepas que van a estar vigentes, también deben de estar vigentes las cepas con las que se va a vacunar para COVID-19. Cada año hay que ponernos un refuerzo, Eduardo. Aquí la situación está, aquellos que nos vacunamos dos dosis de una vacuna y luego un refuerzo al medio año después, tenemos que entonces vacunarnos nuevamente, pero de eso ya pasó mucho tiempo, más de un año de la última vez que nos vacunamos contra el COVID-19. Sí, y de hecho lo recomendable es a los seis meses, porque en algunos casos, algunas vacunas causan inmunidad en algunas personas seis meses o menos, y en otras puede durar ocho meses, doce meses. Entonces lo recomendable es vacunarse cada año. Hay mucha gente, Eduardo, que todavía no se vacuna ni siquiera por primera vez, pero sí hemos visto la incidencia de contagios muy a la baja. Ya íbamos muchos meses con la incidencia muy a la baja. ¿No será que el COVID ya no está atacando o cómo está esta situación? O lo que pasa es que ya hemos aprendido a vivir con él, porque si ciertamente siguen siendo contagiosas las cepas actuales, ya no son tan mortales. Y también se ha de haber creado algo de inmunidad de rebaño, y las personas que están trabajando, laborando, a pesar de que estén en situación de contagio, pues ya tienen un refuerzo que bien que mal les da un poco de inmunidad. El problema que yo veo es la facilidad en que a las escuelas y los niños que no se han vacunado, ni se ve siquiera que se vayan a vacunar, también son vectores y también son susceptibles de enfermarse. Lo que pasa es que la mortalidad es muy baja para el niño, y además siguen existiendo casos de COVID, pero ya no les preocupa ni siquiera hacer el diagnóstico. Solamente aquellos que por necesidades laborales les piden una prueba para comprobar y justificar una incapacidad en su trabajo. Eduardo, hablaste de inmunidad de rebaño. Cuando estábamos en marzo del 2020 y que venía el COVID, todos decíamos, bueno, todos nos vamos a contagiar y va a venir esta inmunidad de rebaño. ¿Qué es esta situación? Que quizá es ya aplicable a lo que estamos viviendo, Eduardo. Sí, bueno, la inmunidad de rebaño inicialmente se pensaba al inicio de la pandemia que con un 65% de vacunación se iba a causar una inmunidad de rebaño. Esto quiere decir que la posibilidad de estarse contagiando y producir enfermedad grave pues disminuía con esos porcentajes. Después, y la mala estrategia de vacunación traía que la inmunidad de rebaño no se iba a alcanzar ni siquiera con el 75 o 80% de la gente vacunada. Y eso puede variar si tenía una dosis o dos dosis. En México, si mal no recuerdo, posiblemente Héctor nos pueda corregir, pero se ha vacunado aproximadamente el 82% con una dosis. Y con dos dosis todavía es un poco más bajo, por ahí del 65 o 70% de la población adulta. Y de los niños menores de 12 años, que no es nada despreciable, estamos hablando de 25 millones de mexicanos no se han vacunado. Entonces, es muy difícil lograr una inmunidad de rebaño con tan baja vacunación. ¿Dónde nos encontramos, Héctor Jaime? Qué gusto saludarte, ya estamos en perfecta conexión. ¿Cómo nos encontramos? ¿Qué ha pasado en México? ¿Hubo inmunidad de rebaño? ¿Hay personas que luego de tres años y medio aseguran que no les ha dado COVID? ¿Les habrá dado y fue asintomático o de plano no les ha dado? ¿Cómo estamos? Mira, decirte que ha habido avances, tanto por gente que se ha contaminado de manera natural, como por muchas personas, como bien mencionaba nuestro colega, que ya han sido vacunados, cerca del 80%. ¿Cómo podemos saber cuál es el nivel de México? Bueno, la encuesta nacional de salud y nutrición determinó y midió los anticuerpos que estaban en los mexicanos y la gran mayoría ya tuvimos contacto con el virus, aunque no hayamos sentido nada. Ahora, ¿en qué punto estamos ahora? Bueno, estamos en un punto en el cual tenemos una variante diferente. Esta variante desde marzo era de preocupación. Para junio en Estados Unidos se determinó que las variantes predominantes son Micron XBB y se necesita aplicar dosis de refuerzo. Obviamente, para que haya esta vacuna, pues se ocupa que sea una vacuna que funcione. Y las que se están poniendo en México ahorita, esas ya están demostrados claramente que no funcionan. También el propio gobierno mexicano, al no autorizar la vacuna que se había puesto a ocho de cada diez mexicanos, o sea, millones de dosis de la vacuna AstraZeneca, fue puesta con el registro de emergencia. Ahora AstraZeneca pide que ya se le dé un registro ordinario para poderla comercializar. Y el Comité de Moléculas Nuevas de la Secretaría de Salud le dijo que no se la autorizaba porque no demostraba eficacia contra los nuevos virus ya existentes acá. Bueno, llama la atención entonces esta dicotomía en que por un lado no autoriza el registro de AstraZeneca ni el bivalente de Moderna porque no actúan sobre esta variante XBB, pero sí autorizan estar poniendo todavía con autorización de emergencia la vacuna Abdalá y la vacuna Sputnik que tienen exactamente el mismo problema. No están protegiendo contra la vacuna, contra el virus circulante en estos momentos. Ahora, ¿a quién habría que vacunar, Alberto? Primero los médicos, los profesionales de la salud de primera línea, eso es prioridad alta. Las mujeres embarazadas, aquellos pacientes que tengan VIH o que vivan con VIH o que estén trasplantados, adultos jóvenes que tengan diabetes o que tengan algún tipo de alteración cardiovascular y obviamente los adultos mayores abiertos son prioritarios. ¿Cada cuándo? Preguntabas tú. Bueno, la refuerza es o a los seis o a los doce meses después de la última dosis. Esto debe de serse, no como una recomendación genérica, simplemente ahorita hay que ponerla como un refuerzo adicional y ese refuerzo adicional de preferencia, ponerla con Moderna o ponerla con Pfizer que ya fueron autorizadas por el Comité de Moleculas Nueva y nomás espera que le ponga el sello a la COFEPRIS para que el gobierno mexicano la pueda comprar y para que los particulares también ya, al ser una vacuna ordinaria y no de emergencia, pues se pueda utilizar, Alberto. ¿Tiene algún tipo de contraindicación, Eduardo Antonio, el vacunarse contra el COVID-19? Porque hay gente que todavía lo duda. ¿Qué pasa si nos vacunamos? ¿Qué pasa en el cuerpo? Sí, bueno, primero quiero decir que en estos años de vacunación, pues realmente las contraindicaciones han, o las reacciones adversas o secundarias a la vacunación son prácticamente nulas, pero tendríamos que ver qué vacuna. La primera plataforma fue elaborada, la mayoría de las vacunas actualmente son de RNA mensajero y son las que están vigentes, excepto las que no se han estudiado y no han sido autorizadas por la OMS, como es la Abdalá y la Sputnik. Sí, posiblemente tengan algún efecto. Sin embargo, ese efecto no es útil en el momento actual porque la cepa con la que se hiciera esta vacuna ya no está vigente. Es otra cepa y no le va a causar inmunidad como para poderlo proteger de una enfermedad actual. Seguimos, de acuerdo a mi punto de vista, pues haciendo prueba-error, prueba-error, Héctor, Eduardo. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos para saber qué es exactamente esto de RNA mensajero y qué representa la vacuna Abdalá y Sputnik que van a poner, que ya empezaron a aplicar en nuestro país. Regresamos en dos minutos. ¡Gracias! 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 Eduardo, Héctor, déjenme comentarles la siguiente información. ¿Avanza la vacuna contra el COVID-19 de Moderna en este proceso de comercialización en México? El Comité de Moléculas Nuevas de la COFEPRIS aprobó el uso monovalente del biológico, pero rechazó la propuesta de la vacuna bivalente porque no existe la necesidad, dice COFEPRIS, de aprobar dos vacunas de la misma empresa. Moderna proporcionó, dice COFEPRIS, evidencia científica y clínica con excelentes resultados, por lo que se privilegió la aprobación de la vacuna actualizada para enfrentar las subvariantes del virus. Ya antes la COFEPRIS había autorizado en este proceso a la empresa Pfizer. Así que vamos a este punto, Héctor. La comercialización de las vacunas. Esa fue una exigencia desde cuando estábamos en medio de esta terrible tragedia del COVID-19, ochocientas mil personas murieron por esta pandemia en nuestro país, pero entonces ya se puede comercializar. ¿Cuánto cuesta en Estados Unidos? ¿Cuánto va a costar en México? ¿Quién va a tener acceso a estas vacunas, Héctor? Bueno, primero comentarte que el motivo por el cual no se autorizó la bivalente es porque precisamente tenía la vacuna anterior como Ávdala o como Sputnik más la nueva y lo que está poniéndose ahorita es solamente usar la parte nueva, una vacuna de tercera generación. Ahora, ¿cuándo se va a poder comercializar? En cuanto a la COFEPRIS le ponga ya el sello definitivo. El paso que llevamos ahorita es el paso de Comité de Moleculas Nueva y ya debe ser más expedita la COFEPRIS para que pueda estar ya a disposición para esta temporada. Hay que recordar que una vez que te aplican la vacuna tarda 15 a 20 días en aumentar la memoria inmunológica de las personas. Entonces, y no es porque haya dos de la misma, porque en esencia eso no podría ser un motivo por el cual se modifique un registro. Tú puedes tener ácido acetil salicílico, la famosa aspirina, de diferentes marcas y el ciudadano puede elegir. En el caso del gobierno, es importante que sea la aprobación de la COFEPRIS y que de inmediato pueda el Consejo de Saludidad General incorporarla, esta vacuna, al Compendio Nacional de Salud para que pueda ser adquirida por el sector público. En el caso del sector privado, pues basta con que se tenga ya el registro sanitario para que se empiece a comercializar. Recordar, Alberto, que la vacuna de emergencia o los medicamentos de emergencia solamente puede ser comprados y distribuidos por el Estado. Aquí, de manera táctica, desde el 9 de mayo que acabó la emergencia, debieran haber autorizado las vacunas que pidieron su registro desde junio del año pasado. Pfizer lo pidió en diciembre, Moderna lo pidió en marzo y la COFEPRIS no había hecho ni había sesionado. Fue gracias a la presión que se ejerció con programas como el que tú diriges y que siempre estás muy preocupado por la salud, por lo cual el gobierno federal se está viendo empujado a poder atender bien este tipo de planteamientos. ¿Cuánto cuesta en Estados Unidos, Héctor, la Pfizer? Y más o menos, ¿cuál es el estimado en México? Se calcula que vaya a costar como 19 dólares a precio público. La diferencia, cuando se compra entre el sector gubernamental, que compras una gran cantidad de vacunas, y el sector privado, es un diferencial como del 65%. Los cálculos son que en México pudiera costar alrededor de 20 dólares una vacuna. Estamos hablando de 800 pesos, más o menos. Creo yo que eso va a costar, pero ya los mecanismos de negociación... No ven que dólares serían como menos de 400 pesos. Bueno, vamos a cerrarlo en 400 pesos, a lo mejor. Es que es la vacuna más la aplicación, acuérdate que está bien, ocupa jeringa, ocupa, es decir, uno se costa la vacuna, es el costo completo ya de la aplicación. Ah, ok. Entonces, unos 800 pesos, Eduardo. ¿Cómo ves el que gente tenga la posibilidad de comprar la vacuna, no esperar al gobierno, y preferir Pfizer o Moderna que Abdalá o Sputnik? Pues esto tiene varias contestaciones, porque la gente que tiene el dinero y aprecia su vida y su salud, pues no le va a pesar gastarse 800 pesos. Y se gastaría más incluso, pero desgraciadamente la mayoría de los mexicanos no tiene esa cantidad. Y es una tristeza porque el gobierno mexicano debería de velar por la salud de todos los mexicanos. Entonces, me parece muy injusto que no se ofrezcan las vacunas vigentes, útiles, para las cepas actuales, y todavía más morboso, con intenciones raras, que se estén utilizando vacunas que no sirven actualmente para las cepas circulantes. Entonces, hay un engaño, hay una manipulación, y tristemente, desde mi punto de vista, pues lo que menos interesa es la salud de los mexicanos, que es una obligación del gobierno de México. Héctor Jaime, porque Abdalá es de origen cubano y Sputnik de origen ruso. ¿Por qué compraron estas? ¿Y qué información tenemos? ¿Si son vigentes, están bien almacenadas, o son de los lotes anteriores? Es que sabemos poco, Héctor. Mira, yo creo que la vacuna Abdalá y la Sputnik que tienen, ahorita que están aplicando, está caduca. Pero ya sabes cómo el ha hecho el gobierno federal. En la COFEPRIS extiende un oficio diciendo se autoriza la extensión de caducidad. Tú recordarás, porque lo vimos en este programa, que hace menos de un mes y medio en Zacatecas, para que no se le caducara en los almacenes la vacuna que por negligencia no habían usado, de Pfizer-BioNTech, empezaron a vacunar a niños en Zacatecas. Pero la vacuna había sido caduca desde diciembre del año pasado. Sí, entonces, esa extensión de vacuna, que debe ser algo muy serio cuando se extiende el periodo, bueno, pues se aplicó de manera irresponsable a mi juicio, y además le hacían firmar al papá que si algo no sería bien, pues era su responsabilidad. La pregunta de fondo, Alberto, sería, a ver, como bien planteó ahorita Eduardo Antonio, ¿hay dinero o no para comprar la vacuna moderna, la nueva, la de tercera generación, la que sí funciona, o la Pfizer? Sí, sí lo hay. Quiero decirte que el año pasado se le aprobó al gobierno del presidente López Obrador más de 30 mil millones de pesos para que compraran vacunas, pero solamente gastaron 7 mil millones. Y para este 2023, que ya estamos casi en el penúltimo mes, se le autorizaron más de 14 mil millones de pesos y apenas han ejercido el 3%. Entonces, no hay razón para que ellos... Vamos, bueno, la única razón que yo puedo ver es que no quieren que haya una sanción administrativa si se les caducan las vacunas y queda claro que ya se caducaron, porque va a haber una sanción para quien haya sido negligente no aplicar las vacunas en su momento. Pero por lo demás, no hay una justificación científica, ¿ves? La OMS dice que, bueno, si es un país en el cual no hay ninguna vacuna, bueno, pues póngase, aunque sea esa, esa despertará algún tipo de memoria inmunológica reciente o despertará quizás un poquitito las defensas celulares. Pero sin duda que habiendo las opciones hoy de las vacunas en México ya, pues deberían de poner la nueva, Alberto. Exactamente. Eduardo Antonio, ¿qué pasa si nos vacunamos con un biológico caduco? Vamos a tener que hacer la segunda pausa. Regresamos con el cierre de este debate que está muy interesante en torno al COVID-19 y las vacunas que están aplicando en México. Eduardo, Héctor, Jaime, regresamos en dos minutos. Con 35 millones de vacunas contra influenza y 20 millones de dosis del biológico Abdalá contra COVID-19. Jesús Felipe González Roldán, expresidente de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, aseguró en Dimensión 360 aquí en Meganoticias que es mejor estar vacunado que no tener ninguna protección. Estamos viendo ahora es que necesitamos incrementar, sobre todo ahora que viene la temporada invernal, pues la vacunación contra influenza y la vacunación contra COVID. Y eso nos ayuda a protegernos en términos de enfrentar de mejor la manera de etapa invernal. ¿Y qué es más importante tener una vacuna? Dejar de tenerla independientemente de la vacuna que sea, ¿no? Estamos llegando a ese nivel, Eduardo Antonio, Lara Pérez, de mejor tener una vacuna, pero ¿y qué pasa si esta ya es caduca? ¿Qué le pasa al organismo? Bueno, hay dos cosas antes. Primero, una vacuna caduca no tiene ninguna utilidad. No vale la pena ni el piquete, vamos, para la aplicación. Si una vacuna está vigente, o sea, si sirve en su vida útil, pero tiene la cepa inicial, como es la de Sputnik y Abdalá, pues yo diría que a lo mejor debería de aplicarse a personas que no han recibido ningún tipo de vacuna. A lo mejor les induce alguna inmunidad, aunque sea con la cepa original, que es la de Wuhan. Si se va a aplicar a personas que ya han recibido las vacunas anteriores y que actualmente deberían de recibir las vacunas de los virus circulantes, yo no veo ninguna utilidad y igualmente diría no vale la pena ni el piquete. Sin embargo, pues no tienen riesgo si se aplica. Habrá gente que diga, pues, más vale un piquete y a lo mejor me sirve para algo. Bueno, pues que se la aplique. Pero desde el punto de vista científico, no tiene ninguna aplicación en el momento actual. Y todavía es más reprobable que unas vacunas que se ponen en México, que no han sido reconocidas por la OMS, que no tienen la cepa actual, la original. ¿Cómo fue posible que las autorizó la COFEPRIS? ¿Y por qué razón no libera las patentes de las vacunas para que se comercialicen al menos y que no tenga el dominio del estado de la distribución y la aplicación de vacunas actuales y vigentes? Héctor, pero esto suena grave que la COFEPRIS esté autorizando vacunas que la Organización Mundial de la Salud no lo ha hecho. Y como que no pasa nada, pues bueno, te van a poner Sputnik, te van a poner Abdalá, que por cierto, Abdalá, si es de primera ocasión, son tres dosis, ¿no?, cada 14 días. Entonces, no pasa nada, nadie denuncia, ¿esto no se formaliza para que sea una queja firme de la población? No, mire, para hablar así como con detalles, Alberto también te puede decir, Eduardo Alberto, que la Sputnik también es una vacuna de vectores y se ponía en la primera dosis un tipo de vector y la segunda otro tipo de vector. Saber cuál te pusieron o no te pusieron. La verdad es que recordar que México estuvo en una etapa formal de emergencia sanitaria, de pandemia, se han puesto 10 vacunas de las cuales algunas de ellas no estuvieron tampoco autorizadas por la Organización Mundial de la Salud, pero eso ya fue el pasado. Estamos hablando ahorita, como tú bien dices, estamos ya en el 2023, estamos en octubre, hay la tecnología, hay las vacunas novedosas, no tenemos por qué estar poniéndonos vacunas que ya no son útiles. Es como pensar hoy, mira, por ejemplo, hay una recomendación de la OMS de la vacuna de influenza cada año y se están revisando qué virus están circulando y se hace una nueva vacuna para la siguiente temporada invernal. Si ahorita nos pusiéramos una vacuna de hace cuatro años, además del piquete, como bien se mencionaba, pues la verdad es que no va a servir porque probablemente los vectores o los virus que andan circulando en esta época son diferentes. Por eso, ahorita no hay ninguna razón si ya hay la vacuna, hay la tecnología, hay el dinero, queda la claridad de la recomendación que estemos utilizando vacunas que no son útiles. Pero Héctor, entonces, este, es que esa medida del gobierno de estas tengo, estas voy a aplicar, pues ya no nos queda de otra más que, pues, póntela, ¿no? Aunque sepamos que a lo mejor ni siquiera van a funcionar, pero, híjole, ¿cómo poder corregir esta situación, Héctor? Hay poca evidencia, o sea, lo que sí se conoce es que van a tener alguna influencia en que no, de influencia a este tipo de vacunas para que no enferme más gravemente a una persona. Como bien mencionaba precisamente don Eduardo al principio, lo que está ocurriendo hoy es que primero no sabemos cuántos casos tenemos porque anda, la gente se enferma, ya no se enferma tan gravemente, contamina a otros que no se enferman tan gravemente, pero el virus anda circulando. Pero no tenemos mucha vigilancia epidemiológica y ahí tendríamos que ver cómo funciona. Y segundo, que aunque hubiera un pico muy alto, la tasa de hospitalización es baja, pero ojo, se sigue muriendo la gente. Por eso, en esta temporada, acuérdense que se decía enero y febrero el desviejadero porque la neumonía, también hay que ponerse la vacuna para el neumococo, la influenza, el virus incisial respiratorio y la COVID son las cuatro enfermedades que pueden hacer que una persona enferme gravemente el sistema respiratorio. Después, este efecto inflamatorio sea multisistémico y la persona muere. Están muriendo semana a semana en todo México personas por COVID hoy día. Eduardo, Antonio, uno de los personajes centrales en este combate contra el COVID-19, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, pues bueno, ahora ya va a ser candidato al gobierno de la Ciudad de México. ¿Cuál es el legado que nos deja una persona como ella de cómo nos fue en el manejo de la pandemia en México? Para ella es una respuesta muy dolorosa porque no quiero opinar de manera personal, ¿no? Yo creo que a todas las personas que se les murió un ser querido por falta de atención médica, por falta de recursos, por falta de vacunación, con un mal manejo de la pandemia, con una información inadecuada acerca del uso del cubrebocas, con argumentos más políticos que científicos, pues yo no puedo tener una buena opinión del doctor Hugo López-Gatell. No estoy diciendo que es una mala persona, pero sus hechos son terribles y han causado muchas muertes y yo no entiendo cómo es posible que la sociedad no le cobre facturas, ¿no? Tal vez al futuro haya otras instancias que van a cobrar porque eso no debería de quedar impune. ¿Por qué, Héctor? Porque una de las clásicas del subsecretario de salud era el cubrebocas funciona poco para evitar los contagios de COVID cuando estábamos en medio de la tragedia. Miles y miles de mexicanos falleciendo por COVID. Mira, por primera vez voy a discrepar del doctor Lara Pérez. No puede ser buena persona alguien que es un desalmado, alguien que manejó de manera casi criminal esta pandemia, alguien que causó la muerte de miles de mexicanos, entre ellos familiares directos míos. Entonces, es una persona que tendrá que responder tarde que temprano su negligencia criminal y su manejo fuera de toda la ciencia. El doctor Eduardo Antonio Lara y un servidor tuyo, somos académicos y sabemos la responsabilidad que significa cuando manejas a 130 millones de mexicanos y cuando alguien cede al encanto de la política con la soberbia, Dios le castiga con la ceguera y la sordera. Y eso le pasó a Hugo López-Gatell todavía ahorita que anda de campaña diciendo que bueno, pues los muertos no votan. Se lo vamos a recordar en un futuro. Hay denuncias penales y tarde o temprano a cada capillita le va a llegar su fiestecita. Qué terrible situación. Pero bueno, estamos ante un tiempo nuevo. Nos costó 800 mil mexicanos que fallecieran. Dolor, tragedia. Creo que todos los mexicanos conocemos a alguien cercano que falleció por COVID y entonces, pues bueno, decirle a la población acepten esta campaña de vacunación. preferible estar vacunados, seguirnos cuidando porque el COVID, el COVID va para largo, doctor Eduardo Antonio. Sí, y de hecho, pues va a ser un endeme, o sea, va a ser una enfermedad estacional o a lo mejor durante todo el año, igual que la influenza, nada más que con algunos picos y tenemos que acostumbrarnos a vivir con ella y además, pues prepararnos con un sector de salud que parece ser que en diciembre nos dijeron que ya vamos a tener uno como el de Dinamarca, pero la evidencia muestra que estamos cada día peor de lo que teníamos antes a lo que tenemos actualmente. Héctor, pues ha sido un defensor de la salud, de las reglas que se mueven aquí para tomar decisiones en cuanto al sector salud, mi reconocimiento para él, pero además hace falta mucha concientización, información y no abandonar el contacto primario, la salud pública y la prevención de enfermedades. Héctor, ¿cuál es la recomendación ahorita? El COVID está presentándose como una gripa, como una gripa fuerte, ya no como antes, pero ¿qué hacer? Hacerse una prueba, tener que pagar en un laboratorio privado una prueba, ¿cómo debemos comportarnos en estos días? Mira, el gobierno mexicano tiene el dinero y la obligación de hacer todas las medidas de prevención, la salud pública es competencia exclusiva del gobierno mexicano, ya sea de nivel federal, de nivel estatal o de nivel municipal, la vigilancia epidemiológica debe de fortalecerse, pero si tú te das cuenta, por ejemplo, en el propio Instituto Nacional de Fuerza Respiratoria es una unidad de tercer nivel, un instituto nacional, pues solamente les hacen pruebas a los hospitalizados, si alguien llega con un mal respiratorio a urgencias del INER, no le hacen pruebas, es una tragedia la negligencia de este gobierno y el actual subsecretario que pensé que se iba a poner un poco más las pilas sin soberbia, pues está casi llevando los mismos patrones de negligencia que tenía Hugo López-Gatell, ojalá Rui mejore el rumbo, mejore el tema y nos tendría que dar, yo diría que rápidamente como cualquier, primero, cada mexicano debe tener su cartilla de vacunación, debe tener su cartilla nacional de salud para saber qué otras medidas además de la vacunación en esta época debe de tener, pero claramente se ve que todos aquellos que tengan diabetes, cáncer, que estén enfermos de los pulmones por haber fumado, por estar en condiciones de haber cocinado con leña, que tengan las defensas bajas, que tengan cáncer, hay que vacunarse, hay que vacunarse, ahora, lo ideal no sería esta vacuna, pero como bien dice con mucha providencia el doctor Lara Pérez, si la única que hay es esa, bueno, pues hay que ponerla al fin y al cabo, la mayoría de los mexicanos ya tenemos un poco de anticuerpos y las defensas celulares, hay dos tipos de defensas, la de los anticuerpos y la de las células, las de las células quizá en cuanto vuelva a entrar esta vacuna, pues haga un poco de mayor defensa para evitar que la persona desarrolle una enfermedad más seria. Discúlpame que te lo pregunte de manera personal, Eduardo Antonio, a ti cómo te fue con el COVID, te contagiaste? Sí, sí, me fue bastante bien gracias a mis amigos, a mis cuidados y a mi dinero, entonces, pues no me fue tan mal, debería de ser la historia común para cualquier mexicano, siempre es una ventaja ser médico, tener amigos y no toda no toda la población en México tiene ese privilegio, pero debería de tener ese derecho, ojalá que cambien las cosas. Héctor Jaime, ¿a ti cómo te fue con el COVID? Mira, me fue muy bien porque yo lo tuve, primero, siempre anduve activo, aún en la época más, más severa, yo estaba como legislador, tenía que venir a acciones presenciales, solamente con todos los cuidados, a la fecha, cuando estoy todavía en reuniones uso cubrebocas, ahorita estoy en mi oficina, estoy solo y me quito cubrebocas, pero yo sigo utilizando cubrebocas, después de cuatro vacunas, a los 70 días de haberme puesto la cuarta vacuna, me dio un COVID leve, dos días fiebre, un poco de malestar general y adelante, y ya tengo dos vacunas adicionales, con todas, como dice el doctor, por la dictadura sanitaria de este país, tuve que pagar del bolsillo para podernos la poner, este, y por fortuna, todo muy bien, pero debe ser un derecho, y este derecho, te digo, este el dinero, es la obligación del Estado mexicano, y lo que debe quitarse es esta negligencia casi criminal del gobierno federal, de no poner lo mejor para los mexicanos. Ya con esta situación de que se puede comercializar, pues bueno, yo creo que si muchos mexicanos van a hacer ese esfuerzo de desembolsar unos ochocientos o mil pesos lo que vaya a costar para ponerse el refuerzo tanto de Pfizer como de Moderna, y de algunas otras que vayan ahí autorizando, pero pues bueno, como dices Eduardo, esto no va a ser para todos, porque habrá gente que si no, no tenga ese dinero, y van a tener que adaptarse a las vacunas que dé el gobierno Abdalá y Sputnik, que son las que están dando en estos momentos. Gracias Eduardo Antonio Lara Pérez, académico titular de la Academia Mexicana de Pediatría, gracias Héctor Jaime, diputado federal por el Partido Acción Nacional, muy interesantes sus conceptos y no dejamos el tema, el COVID, el COVID-19 vive con nosotros, hay que estar siempre, siempre alertas. Gracias a los dos por estar aquí en Meganoticias, nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos en dos minutos. Un placer. Un placer.